Se presentan en esta ciudad las primeras lluvias de la temporada. Durante la mañana de este miércoles estuvo lloviendo en esta frontera, lo que provocó inundaciones en diversas calles pavimentadas de la ciudad. De acuerdo a reportes de la Unidad Municipal de Protección Civil, hay pronósticos de que la lluvia continúe en lo que es el frente frío número 12. Además, se prevé que éstas se intensifiquen en las últimas horas de este miércoles y en las primeras del día jueves. En esta frontera es poco común que llueva, inclusive solo se presenta este fenómeno entre dos y tres veces al año. La mayoría de las calles pavimentadas no cuentan con drenaje pluvial, lo que ocasiona que el asfalto se vea severamente dañado. Protección Civil exhortó a la población a que extreme precauciones y evite dejar salir a los infantes y a los adultos mayores, esto con el fin de evitar las enfermedades respiratorias. Para Noticias Telemax, en San Luis Río, Colorado. Arturo Delgado Recha.